Nuestro abrazo fraterno a todos los ciudadanos que desde cada una de las parroquias del Tambo, San Pedro de la Bendita, Zambi, Cuaiquichuma y sus parroquias urbanas, Catamayo y San José, así como cada uno de sus barrios, luchan diariamente por el desarrollo y progreso de su tierra. Estimados ciudadanos, como Gobierno Nacional, nos hemos puesto una misión muy dura, pero a la vez importante. Una misión como es cuidar a nuestros ciudadanos toda una vida. Sin abandonar el sueño de una vía cuatro carriles Loja-Catamayo, pero lo esencial es intervenir. Y empezaremos en esta primera etapa con un recapeo. Son 5 millones 300 que se ha dispuesto por parte del Gobierno Nacional para esta primera intervención. Con mucha alegría y civismo, hoy celebramos un año más de vida política. 37 años de cantonización de la hermosa ciudad del Eterno Sol. Mi agradecimiento al Presidente Constitucional de la República, Lenny Moreno, por haber hecho realidad el sueño de muchos catamayes, tener su casa propia con el proyecto Casa para Todos. Gracias.